Fue Jesús mi salvador A los sedientes en la casa En los caseros de paz ¡Aleluya! Dime encontrar un camino Que me pudiera ayudar Dime encontrar un camino Que me pudiera ayudar Bendito el samaritanos Tú me llevaste al beso Nunca te llevo mi vida De mi pobre corazón Donde vendamos mi alma De las heridas del mar Dime encontrar un camino Dime encontrar un camino ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!